tentados por la fortuna revelan el poco dinero que queda del premio final pues que rompieron a pocos días la gran final del reality se ha revelado cuánto dinero han gastado los participantes y en qué cifra va el premio final durante el episodio del martes 18 de junio sergio mayer le dio un continuamente aviso a todos los participantes detentados por la fortuna como estamos a pocos días la final les recuerdo cuánto dinero han gastado para que supieran en cuánto va la bolsa del premio quizás sabiendo que han derrochado millones sean más asegurados con las tentaciones que compran hagamos un recuento rápido de lo que ha pasado con el premio detentados por la fortuna en un inicio se dijo que 5 millones de pesos serían repartidos entre 12 participantes luego se aumentó un millón para darle más motivación a los participantes qué pasó entonces pues unos concursantes han gastado de lo lindo a lo largo de las semanas de competencia los participantes detentados por la fortuna se han gastado 4 millones 42 mil pesos en total entre experiencias comodidades y alimentos ya desfalcaron el premio final y si nos ponemos estrictos podemos decir que ya llevan un balance negativo perdieron más del 50 por ciento y parece que la dinámica despilfarradora así seguirá te contamos cuánto dinero les queda para dividir los participantes detentados por la fortuna no han escatimado en gastos en este de primera temporada se han gastado más del 60 por ciento del premio final en un inicio tenían más de 6 millones de pesos para repartir entre los tres integrantes es el número porque uno abandonó la competencia ahora ahora les quedan 2 millones 58 mil pesos y podrían ser menos debido a los días restantes y lo peor del caso es que esta cantidad de dinero no se mantendrá así aún faltan días de competencia y deberán hacer más gastos que significa el premio final será aún más bajo de lo que se tenía presupuestado en un escenario alentador cada participante podría irse con 130 mil pesos cada uno menos a ver porque tendría 20 por ciento menos debido a la estrategia de juan aquí la verdadera pregunta es cuánto dinero más se les escapará y en qué lo podrían gastar seguramente la producción de detentados por la fortuna les dará cosas aún más atractivas para que así puedan seguir desfalcando la recompensa el gran final de detentados por la fortuna se llevará a cabo este viernes 21 de junio en punto de las 9 30 de la noche verás cómo este breve rating llegará a su fin y podrá seguir las acciones de la señal de azteca 1 o mediante la app de azteca en vivo y pues bueno no sabemos si habrá una segunda temporada pero para hacer un rating supuestamente de supervivencia pues se lo llevaron de lo lindo no gastaron lo que quisieron le salió más cara la producción llevarlos y pues no a un taller les queda dinero en la bolsa si es que pues no no deciden salir o bueno cuando tengan que salir vamos a llevar un cuanto una cuanta cantidad de lo que les toca así que no sé si sea una buena apuesta por parte de tv azteca este programa porque normalmente reparten dos millones al ganador de los realities y pues bueno aquí están dando seis millones que al principio eran cinco le agregaron un millón más y pues bueno nada más se llevan a pasear a gente a pasar lo de lo lindo y todavía cuando acabe el programa tienen que darles más dinero no que sea una buena apuesta por parte de tv azteca eso sin contar con el rating lo bueno es que pues bueno dura poquito el el programa pero pues ahí tendrán que hacer balances tv azteca si le conviene o no tener a este programa que dura poco pues no pueden meter muchos comerciales y aparte tienen que repartir el dinero entre muchos participantes y el cual pues bueno es es mucho mucho dinero tendrían que ser tres exatlones o tres survivors para pues bueno lograr estos seis millones de pesos pero bueno en fin está bastante chido para ir a participar porque pues te gastas el dinero que te da la producción y aparte cuando sales pues te reparten otro premio que es parte del premio final pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima